¿Qué pasa con el acoso callejero? La verdad es que es un atropello a los derechos humanos de las otras personas y podríamos ser un país como los otros países donde esto no ocurra. Y quise hacer un experimento de cómo sería acosar yo como mujer a hombres. Y lo que sucedió fue que los hombres al acosar parecieran ser muy valientes, ¿no es cierto? Pero cuando ellos son acosados se intimidan bastante, se achunchan bastante. Yo creo que el llamado es a no seguir con el acoso callejero, a terminarlo, a ponerse en el lugar de las mujeres que no nos gusta que nos estén acosando, a ponerse en el lugar de los otros. Y creo que con eso podríamos terminar con esta situación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!